Hola chicos, ¿qué tal estáis? Tema importante del día. Nuestro querido amigo Corbachín vuelve a aparecer en escena. Corbachín es una leyenda viva de la trayectoria de este canal. Nos ha regalado momentos célebres e inolvidables. Comenzamos. Desde titulaciones falsas, haciendo ahí un juego de palabras, hasta ir de héroe salvador de la humanidad, yendo a los supermercados y marcando como aptos o no aptos ciertos productos para que tú no te mueras, no te de una embolia aquí en el páncreas. Satanizando ciertos productos por contener ciertas sustancias que curiosamente luego esas sustancias también aparecían en los productos de la marca que le sponsoriza. Entonces era héroe como a ratos, ¿no? Cuando le interesaba. Anteriormente en Pico de Oro. Podéis creerme o no, pero literalmente ha sido la primera barrita que me he metido. Obviamente he ido directamente a las barritas, porque sabía que aquí hay más cacota, ¿vale? Pero primera barrita que me he metido al azar. Y vamos a ver los ingredientes que lleva. Azúcar. 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 Azúcar, ¿vale? Azúcar. Azúcar. O sea, nada con más azúcar todavía. ¿La azúcar? Corbachín lo ha criticado muy duramente, pero muy duramente. Pues esto, Corbachín, lleva azúcar. Y no quiero mirar más, pero muchísimos productos fit, pero tanto de esta marca como de cualquiera, llevan azúcar. Y si no llevan azúcar y tiene que saber dulce, le meten a muerte mal titol. Entonces, que no, que no contéis películas para no dormir. Aceite de palma totalmente hidrogenado. Grasa vegetal, aceite de palma. Jarabe de fructosa. Jarabe de glucosa. Jarabe de glucosa, que es azúcar. Corbachín, Corbachín, ¿eh? Que no aprendes, tío. Con este tema, chicos, yo voy a ser muy claro. Ni los productos del supermercado son tan malos, ni los productos fit son tan buenos, chicos. Yo soy el primero que utiliza productos fit, pero soy consciente de que para que un producto sea rebajado en calorías sin detrimento del sabor, esto tiene un precio. Un precio llamado edulcorantes y potenciadores del sabor. ¿Ya está? Los uso, sí, pero soy consciente de que no es la mejor dieta del mundo. Ni voy pregonando que es la dieta más saludable, porque soy consciente de que no es así. Por lo cual, chicos, sed coherentes. Corbachín también es una leyenda viva de lo que viene a ser la manipulación de sus seguidores para beneficiarse en sus propios intereses. Es de esa manipulación barata donde casi les hace sentir mal a sus seguidores por brindarles con sus maravillas audiovisuales. Por lo cual, si te brinda con esas maravillas, ellos están en deuda en forma de manitas arriba. Y así les hace sentir. Pues ahora nos deleita con una nueva táctica más rastrera aún. Y mira que el nivel estaba alto, pero es que esta es digna de las ratas de cloacas. Porque os voy a decir una cosa, chicos. Este hombre se ve a leguas, que tiene una hoja de ruta bien definida. Es llegar muy lejos y no va a escatimar en usar cualquier estrategia que le pueda beneficiar, por muy inmoral que sea. Le da igual. Y, señores y señoras, les presento su nueva táctica. Se tiene la creencia dentro de YouTube que los comentarios ayudan a posicionar a los vídeos. Más comentarios es más probable que posicionen tu vídeo. Con lo cual, si de alguna manera tú consigues que tus suscriptores pongan más comentarios, vas a salir seguramente beneficiado. Entonces nos ha traído esta puta maravilla que hace como una especie de juego en el que les dice a los mozos Poned lo primero que se os ocurra. Da igual lo que sea. Aunque no tenga sentido. Aunque no aporte nada. Porque no va a aportar nada. Lo primero que se os ocurra con la palabra bidón. Es que esto me recuerda a cuando yo de niño jugaba a lo de veo-eo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? ¿Habéis jugado a eso? Son tácticas que las utiliza de manera deliberada porque él sabe perfectamente que su público es muy infantil y no son conscientes de estas cosas. Es que es... Porque de tener un público más adulto, Corbachín, te faltan huevos para hacer esas tretas tan sucias y descaradas. Vamos, es que yo me imagino haciendo esas mierdas a mis piquings que son muy chungos. Incluso conmigo, cabrones, que sois unos chungos a veces, ¿eh? Que me dais entre cariño y palos. Pues yo os hago una treta de esas y me la pidáis. Es que os conozco. Me la pidáis. Pues este señor con su público. Venga, aquí la cosa es conseguir más comentarios para profeciar a los vídeos. Pues venga, el juego del bidón. A ver, comenta lo que se te ocurra con un bidón. Seguimos. Corbacho una vez tuvo la osadía de llamarme Sanguijuela. Por ser polémico. ¿He crecido siendo polémicos? Sí, claro que sí. ¿He crecido dando palos? Sí, claro que sí. Pero los palos los he dado yo. Yo no me he colgado de la fama de nadie. Podrás estar de acuerdo o en desacuerdo con la dureza de mis vídeos, pero yo no me arrimo a las personas por mero interés, Corbachín. Arrimarse a las personas por interés es algo más lógico para la definición de Sanguijuela. Ser polémico no casa tanto. En cambio, nuestro querido amigo Corbachín, él sí, cumple perfectamente con la definición de Sanguijuela. Él sí, se pega a las personas para sacar tajada de ellos. Le sacó toda la sangre que pudo a nuestro amigo Stig y una vez que se quedó solo, se fue a Andorra a arrimarse a otros youtubers. A otros youtubers que, curiosamente, siempre él se arrima a gente más grande que él, con más suscriptores. Curiosamente, nuestro querido amigo Corbachín nunca se junta a personas con menos suscriptores que él. Tienen menos sangre. Son casualidades y aquí no somos mal pensados. Corbachín, tío, se ve a leguas. ¿Eres un interesado, colega? Corbacho, soy muy duro contigo, lo sé. Ven, dame un abrazo. Lo que ocurre es que yo soy una persona con mucha carga moral y no soporto a las personas interesadas y falsas. Por eso debes entender que tenemos este tipo de relación no muy amistosa. Pero ven aquí, dame un abrazo, que seguimos. Sabes de sobra que cada persona que utilizas para sacar beneficio propio son meros escalones que te ayudan a llegar arriba, que es lo que quieres. Después de esta maravillosa carta de presentación donde hemos dejado a Corbacho contra las cuerdas, seguimos con el vídeo. ¿Qué ha ocurrido? Pues, ¿qué va a ocurrir? Que Corbacho quería poner más perlas en su dilatada trayectoria llena de perlas. Pues, una perla más. Y la última perla es el posible uso de sustancias catalogadas como dopantes por la normativa de algunas disciplinas. Corbacho va a competir y está enseñando su proceso en el que supuestamente es 100% natural, aunque esta palabra es muy difícil de definir. Yo, en algunos momentos, porque sí, para mi desgracia, si mi canal es de críticas, tengo que consumir cierto contenido, aunque a veces se me hace muy tedioso. Yo le iba viendo e iba viendo cosas que me hacían tener ciertas dudas, pero no lo veía 100% relevante. Me parecía insuficiente como para hacer vídeo. Después, una maravillosa fuente muy cercana a él, la cual tiene una fiabilidad muy alta, básicamente me dejó entrever de que 100% natural como los yogures no era. No me especificó sustancias, pero me dejó entrever que algo había ahí detrás. Como tampoco quería sustentar un vídeo mío en la credibilidad de un testimonio, pues no hice nada. Aunque, repito, la fiabilidad de esa persona, la cual no voy a desvelar, es muy alta, ¿eh? Os sorprendería. Básicamente, como no me pareció responsable por mi parte, pues no quise hacer saltar la liebre. Pero para eso está nuestro amigo y general Badín Cabalera, que está todo loco. Badín Cabalera ha aparecido de nuevo, que ya oficialmente es el némesis de los chuzados, porque, de verdad, que está muy centrado en esa cruzada, ¿eh? Que a este hombre no lo vais a parar. Pues aparece en escena para levantar la liebre e entendiar de nuevo el panorama fitness, que ya casi los fuegos estaban extinguidos. Pues venga, más fuego aquí, ¿eh? Que prenda el monte. Hola, mis calvetes, ¿qué tal estáis? Aquí vuestro calvo de confianza, hablando con voz en off. Me encanta, porque me siento un puto locutor de radio. Badín Cabalera subió esta historia a Instagram, donde señala varios vídeos del señor Corbachín, y nos deja este texto. Es una gran hipocresía, hay pruebas al 110% firmes de que este youtuber, Corbacho Life, es chuzado, usando las sustancias como clenbuterol y eca. Falso natural, yendo a las competencias naturales y usando el término natural para engañar a su público. Y las flechas ahí, señalando la palabra natural en el título. Vale, lo que os he dicho anteriormente, yo también tengo una fuente cercana muy fiable, y por lo visto, este la tiene aún mejor. Se le ve muy convencido, ¿no? Supongo que tiene algún pantallazo o alguna prueba bastante irrefutable de que ha andado trapicheando, ¿no? Con estas sustancias. Cabe señalar que un pantallazo, una conversación, puede estar manipulada. Pero chicos, ¿qué queréis que os diga? Entre esa fuente cercana que me ha dado a mí ciertos datos, y a este señor que se le ve tan convencido. Haciendo públicas estas acusaciones con tantos seguidores, no creo que sea una persona tan temeraria para no estar bien convencida de que es verdad. La siguiente historia, los chuzados se nos ríen en la cara, pero esto se va a terminar uno por uno. Declaraciones muy duras. Guerreros, solamente para aclarar un test de orina, como hacen en los tests. No puedo pronunciar eso, ¿eh? Tests. Es nada para el que ya sabe perfectamente cómo evitarlo. Por eso, compita allí. Con la excepción de WNBF España, donde lo más seguro ni lo dejarían entrar. No lo retaré con el test, porque... Puta palabra, test. Porque las pruebas que ya hay son 110% firmes. Si a él se le ocurre seguir con la hipocresía, allí revelarán para poner un jaque mate de una vez a este chuzado. Bueno, 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 bueno. Y aquí publica una conversación privada de WhatsApp entre el señor Corbachín y él. Mira, bro, yo confío en mis fuentes, que ya son varios, así que la posibilidad que solamente alguien te quiso hacer el daño es nula. Te puedo ofrecer las siguientes opciones. La primera, aquí, modo capo, ¿eh? Es quita todo lo que se refiere al natural de tu canal, cada vídeo que menciona palabra natural, en el nombre o en el contexto. Así podemos dejar las cosas entre tú y yo y no hacerlas públicas. Aquí dándole opciones. Pero esto tendrás que hacer hoy. La segunda opción es, si quieres seguir con lo tuyo, yo más o menos tendremos que ir por el camino que fuimos con Titán. Pero como mis fuentes me dicen que las sustancias que usas sabes la manera de quitarlas de tu cuerpo antes de competir, no tiene sentido llamarte al test de orina. Pero el test ni siquiera es necesario ya que hay testigos u otras pruebas que serán públicas. Hostia, se viene vídeo. Piénsalo bien y me avisas. Aquí vemos una llamada perdida, señor Corbachín. Para dar la cara o para no dejar constancia, quizás, de nada escrito. Pro, no respuesta, lo tomo como elección de la opción 2. Estoy esperando tu respuesta hoy. Y el señor Corbachín le contesta, te llamé y no lo cogiste. Hoy difícil que te responda. Es la 1 de la mañana y tengo que trabajar y descansar para mañana. Y hablaremos por teléfono. Un abrazo. Luego mensaje borrado y unos bracitos sacando bíceps. Pro, no tengo tiempo para las llamadas. Mi información es 200% confiable. Ha aumentado del 110 al 200%. Así que no hay nada que hablar. Solamente dime por cuál camino procedemos. Es la respuesta que necesitaría hoy. Termina con la última historia donde señala amigos. Por eso digo y siempre voy a decir, hagan todo para sí mismo. El camino que escogen los chuzados es vergonzoso. Hacen daño a sí mismo porque son desesperados y no tienen autoestima con la necesidad de comprobar que son mejores que alguien. Hombre, yo creo que puede ser multifactorial el uso de farmacología, ¿no? No tiene por qué estar reñido siempre directamente con el autoestima. Pero bueno. Y después, con esto contaminan cientos de miles de personas que lo siguen. En esto sí que estoy de acuerdo, en cierto modo. Al final, esa falta de sinceridad, aunque no mientas deliberadamente, me está repercutiendo en las expectativas de la gente que te ve. Y eso es impepinable. Nuestro trabajo de cambiar las cosas no tiene sentido mientras que los mentirosos sigan allí. Estaba enojado por la hipocresía de Titán. Pero este corbacho lleva la definición de hipocresía al totalmente siguiente nivel. Lo visto a corbachín, dentro de su entorno más cercano, la han delatado como posible consumidor de clenbuterol y eca. Eca, para el que no lo sepa, es como un combo la combinación de tres sustancias. Efedrina, cafeína y aspirina, que maximiza los beneficios de las anteriores sustancias. Que potencia los efectos. La buena aspirina hay. Esas tres sustancias, catalogada como sustancia dopante, solo es la efedrina. Clenbuterol es una sustancia bastante famosa, es un broncodilatador y agonista de los receptores beta 2. Se conoce popularmente porque aumenta el metabolismo y supuestamente es anticatabólica. No es un esteroide ni es una hormona anabólica, por eso muchas personas se consideran naturales a pesar de su uso. Mi opinión, que el concepto natural es muy relativo, pero lo que está muy claro es que si tú te presentas a una competición donde esta sustancia está prohibida y la utilizas solo tiene un nombre, tramposo. La efedrina es un agonista adrenérgico, broncodilatador y estimulante. Me pasa parecido al clenbuterol, no es un esteroide, no es una hormona anabólica, por lo cual muchas personas también se consideran naturales cuando la utilizan. Pero volvemos a lo mismo, es una sustancia catalogada como sustancia dopante, por lo cual, es trampa. Son sustancias muy famosas para dar ese plus final. Cuando un natural se resiente mucho al llegar a ciertos porcentajes grasos muy bajos, pues ahí tienes el plus. Digamos que ayuda mucho la recta final para no verte hecho una mierda y es muy difícil diferenciar quién utiliza y quién no esas sustancias porque tampoco tiene resultados muy notorios. Pero te ayuda en ese toque final que puede marcar la diferencia. Bueno, pues nuestro querido amigo Corbachín, otra vez en el ojo del huracán e entendiendo más un poquito aquí la comunidad fitness. La hipocresía de este chaval es tal que él satanizaba ciertos alimentos por contener ciertas sustancias que estaban aprobadas por sanidad y se comercializaban en los supermercados. Él las satanizaba. Que sí, que sé, que no son las más saludables, pero están aprobadas por sanidad para el consumo humano. Y él las satanizaba. Pero en cambio él hace uso del clenbuterol. Una sustancia que igual muchos de vosotros no lo sabéis, que en muchos países está descatalogada para el uso humano y relegada para el uso veterinario. O sea, en animales. Porque luego cuando te interesa vas rajando del aceite de girasol. Corbachín, no me jodas. Adín Cabalera sigue igual, está muy centrado en poner contra la espada y la pared a los chuzados y parece que no va a parar. Todo aquel que se chuza y no lo reconoce abiertamente es una posible presa de Vadín Cabalera, nuestro general del Este. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calbotín, pinchad aquí. Como siempre os digo, muchas gracias por verme, un abrazo, un saludo y hasta luego.